¡Hola a todos! Hoy estoy en este hotel. Vi en este hotel a descansar. Hoy no pienso grabar videos. Tengo hambre. Gerente, quiero comida. ¡El gerente se ha vuelto loco! ¡Y nos han encerrado todos en el hotel! Ah, pensé que tú eras el gerente. Ya me dijiste que el gerente se volvió loco. Bien, esto es típico. Me pasa todos los días. Gerentes se vuelven locos. Policías se vuelven locos. Todos acá se vuelven locos. Sí, lo entiendo. Me pasa todos los días. Así que ya sé cómo escapar. ¡Ah! ¡El gerente se volvió loco! ¿Qué dices? Estamos en el sistema de ventilación. Ten cuidado con los láseres. ¿Por qué hay láseres en...? Nada, mejor no pregunto. Es típico de todos los días. ¿Por qué me muero y no toqué nada? Nada, no importa. Igual Roblox no tiene sentido. ¡Jopi! Esto es más raro de lo normal. Bueno, no importa. Dale, sigamos. Solo el gerente de este lugar se volvió loco. Y me estoy muriendo muchas veces. Bueno, solo debo escapar del gerente. Muy fácil, ¿no? No. No. Y no agarré ese ticket. Tickets. Lo voy a matar. Necesito conseguir los tickets. Deben valer millones de dólares. ¿Eh? Qué raro. Morí de la nada. Tickets. Quiero tickets. ¿Dónde está el ticket? Creo que ya lo agarré. Sí, agarré el ticket. Soy millonario. Tengo... Permiso. Tengo 12 tickets ahora. Bueno, misión. Escapar de este lugar. Después, buscar unas vacaciones mejor. Voy a hacer una demanda al gerente. Le voy a hacer una demanda muy grande. Soy youtuber. Ya va a ver. Le voy a hacer una super demanda. ¿Por qué? Porque arruinó mis vacaciones. ¿Cómo? No sé. Y usó magia negra y se volvió loco. Así que debo ir con el gerente. Le debo... Le debo acusar de arruinador de vacaciones. Arruinador de vacaciones. Bien. Llegamos. Checkpoint. Otro ticket. Ya me estoy haciendo millonario. Tengo 17 tickets. No me vas a robar el ticket. Listo. 18 tickets. Nadie me puede ganar en tickets. Soy millonario en tickets. Tengo 19. Eso es mucho. Bueno, a ver. Ahora tenemos que buscar la salida. Ahí no es. Es por acá. ¡Guau! ¿Qué dices? El gerente ha puesto muchas trampas. Sí. Ya me doy cuenta, ¿eh? Mucho... Muchas son muchas. Muchas son muchísimas. ¿Cómo va a hacer la gente para escapar? ¿Por qué no quiere que escapemos? Estoy encerrado en un hotel. El hotel. El hotel. Maldito. Todo tiene que ver con maldiciones. Eso fue más raro. Bien, me voy a hacer la técnica del maestro. Ticket. Ticket. Listo. Ya tenemos 24 tickets. ¿Cuántos tickets es la misión? 50 tickets. 50 tickets va a ser la misión de hoy. No, no agarré el ticket de ahí. Ah, no, sí lo agarré. ¿Y qué vas a morir? Un ticket. Muy tentador. Ya sé que es una trampa. Ya lo sé. Ya sé. Es trampa. Es una trampa. Pero quiero ese ticket. Se ve muy tentador. Listo. Tengo el ticket. 26 tickets. Aunque me costó una vida. Eh, no importa. Solo perdí una vida. Por agarrar un ticket. Vamos. Ah, esta es la salida. Exit. ¡Yuhu! Qué fácil, eh. Ya salimos de acá. ¿Cuántos tickets vamos teniendo? Creo que... Porque hay humo. Corre, corre, corre. Ahí está. Uy, humo. Quiero el ticket. Vamos, 30 tickets de 50. Bueno, vamos, 30 tickets. Nos faltan unos 20 tickets más. No es mucho, 20 tickets. ¡Uhú! Llegamos a la piscina. Ay, por fin puedo relajarme. Me voy a tirar al agua para relajarme. Espero que el agua no sea mala. Ah, no, sí, me ahogué. Qué raro. Mis pies están rotos de la electrocutación. Ahora, ¿qué vas a tocar el botón? Ahora, ¿qué pasa? ¡Guau! Disminuye el agua de la pileta. Sí, muy conveniente. ¡Wiii! ¡Auch! ¿Dónde estamos? Me quiero quejar con el gerente. Me hizo caminar mucho. Me costó como 7 muertes. Me voy a quejar con el gerente. Ya voy muriendo 7 veces. Creo que es el tercer obis donde menos morí. Creo que sí. Bueno, dale, sigamos. ¡Sin miedo al éxito! 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 Sin miedo Oh, un ticket Ouch Qué raro ¿Por qué? O sea que esto se cae alto Al contacto Me hubiera enterado antes ¿Esto también se cae al contacto? Sí, un ticket Pensé que esto iba a estar estable Pero no está estable Uh, un ticket Dale, ya voy 43 de 50 tickets Creo que ya vamos a cumplir El reto Hay un ticket atrás Uy, ¿puedo volver? Tengo el ticket Muy bien 44 tickets Ya vamos a cumplir la misión Que son los 50 tickets Que prometí que iba a conseguir Conseguiré todos los tickets Que sean necesarios Para cumplir El reto que me encargué a hacer 50 tickets Tal vez llegue a los 60 tickets Creo que yo ya voy a superar El reto de tickets Miren, 47 48 ¡Vamos! 48 tickets No, no, vamos 49 Solo un ticket más ¿Eh? ¿Dónde estamos? Pocos Ah, no terminé de leer No terminé de escuchar Lo que ese me dijo Lo que el no gerente me dijo ¿Quién es el empleado? ¿El mayordomo? ¿Quién es él? Uy, miren esto A punto de tocar Ah, no, ya toqué Bueno, no tuve que decir eso Karma Sí lo creo Calma Esto es karma Es el karma Es el karma Bueno, pasemos por acá Checkpoint ¿Cómo vamos a llegar? Ah, no Pensé que era muy lejos No, no está tan lejos Como yo pensaba Como yo pensaba Y casi me caigo ahí ¿Por qué estoy dando doble salto? Me siento incómodo Ahí Ahí está Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Se puede, se puede Vamos Llegué a esta plataforma Vamos Que voy 49 tickets Un ticket más Y ya cumple el reto ¿Dónde estamos? Listo Misión 70 tickets Si logro los 70 Mi misión va a ser 100 100 tickets 100 tickets 50 tickets Completados Vamos con el segundo nivel 70 tickets Solo son 70 tickets Solo son 70 tickets Debo llegar a los 70 Y si puedo llegar a los 70 Mi misión va a ser ir a los 100 ¿Eh? ¿Y esa cara? Qué raras caras Pero igual Un nivel muy fácil Tickets Vamos Solo debo llegar a 70 tickets Solo son 70 70 nomás Quiero mis 70 tickets Uy Un ticket Bajé de nivel De Ahí ¿Cómo llego? No llego Ahí está Llegué Bajé escalones Pero Conseguí un ticket ¿Por qué hay un ticket ahí? Creo que me debo tirar Por ese ticket Tickets Hay un ticket Ni lo agarré No lo agarré Decepcionante Creo que no me debo Lleva Que no me debo Dejar llevar Por los tickets Pero si no los consigo No voy a poder Superar el récord De 100 tickets Listo 58 tickets Estamos bien Estamos bien Estamos bien en tickets ¿Cuánto valdrán Los tickets? ¿Cero pesos? ¿Mil pesos? ¿Un millón de pesos? ¿Un millón de dólares? Uf ¿Por qué es tan difícil? 59 tickets 59 tickets Vamos 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 Dale Funciona Ascensor ¿Cómo? Ah Apretando el botón Acá todo funciona Con botones No No es ¿Cómo paso adentro? Ah Por fin Ya me estaba asustando Puedo ver el paisaje Se ve poquito Pero se ve Se ven las montañas Y ese ruido ¿Por qué estoy levitando? Ah Ouch Se rompió el elevador Ticket Listo Ya gané más tickets Ticket Ticket Listo Ya tengo 66 tickets Vamos Vamos a llegar a los 70 Llegamos a los 70 Llegamos a los 70 Vamos Que se vienen los 70 tickets Después se van a venir los 100 tickets ¿Aquí hay tickets? No No hay tickets Tenemos que revisar Todo Encontrar todos los tickets Solo me falta un ticket Y consigo la meta Solo me falta la tercera Llegar a los 100 tickets Hola guardia ¿Qué dices? ¿Qué es este lugar? El espeluznante parece Que es la parte Abandonada ¿De qué? Qué raro lugar Parece una boca ¿Qué es esto? ¿Sahí va? Esto me recuerda una boca Voy a saltar por acá Voy a pasar por las venas De este lugar No No conseguí El ticket Muy bien Eh Miren Yo tengo 74 tickets 74 Debo llegar a los 100 tickets Hopi Un ticket Más Muy bien Salto Uy Casi me caigo El piso se siente gelatinoso Listo Checkpoint Vamos saltando Eh ¿Cómo no llegué ahí? Bueno vale Vamos por los 100 Por los 100 Por los 100 Debo llegar a 100 tickets Y voy a cumplir los 3 retos Que yo mismo me puse Primero las 50 Después eran 70 Ahora son 100 tickets Elevador Ah cierto Botón Siempre hay que apretar un botón Para todo Miren ya voy 79 Voy a llegar a 80 tickets 80 tickets 81 82 tickets Uy ¿Dónde estoy? Eh Creo que esa fue una muerte muy Rápida Otro ticket 83 Los tickets Cuesta en la vida Debo llegar a los 100 tickets Debo cumplir mi meta Debo cumplir mi promesa De los 100 tickets Y también debo cumplir mi promesa De subir videos diarios Si me encargo una promesa De subir videos diarios Así que me estoy esforzando Uy 86 tickets 87 88 tickets Usa el riel para escapar de este lugar No creo que no llego 89 tickets 89 tickets Por favor 90 91 92 93 No 94 tickets Fue divertido Pero llegaron los 94 Lo siento Le fallé No pude llegar a los 100 Por 6 tickets Salto ¡Woohoo! Bueno Esto es todo por hoy Denle like Suscríbanse Y comenten Y lo siento por no llegar a los 100 Pero 94 me conformo ¡Chau! 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 ¡Chau!